...internacional, pero menos que estamos... ...delizo estaba al lado. Rápidamente que era hombro. No, en la primera imagen. A mí me dio impresión así que la primera era hombro, pero después viendo claramente... Como decimos siempre, el primer golpe de vista nos pareció hombro. Después con la reiteración nos damos cuenta que era de error del árbitro, ya que era segunda amarilla para Noguera y Roja. Tiro de la Fuerte del equipo de Nacional. Le va a pegar Zabal a la pelota, atención, minuto 26. Le perdonaron la vida al argentino Noguera. Hay un tiro libre al fútbol del equipo de Nacional. Le va a pegar Zabal a la pelota, dos hombres en la barrera de la luz. 26 minutos. Le va a pegar Zabal a la pelota, va a abrir el centro al corazón de Noguera, atención. Centro Banana, como se decía antiguamente en el relato de los años 70. Le va a pegar Banana, le va a pegar la pelota Zabal a la pelota y el centro Banana. Atención, va Zabal a la pelota para el tiro libre, minuto 26. Viene el centro de Zabal al área. Ramírez, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional del Colo Ramírez! El que anduvo cerca del gol en las primeras jugadas del partido. El que siempre buscó el gol, el goleador del once. ¡Ramírez! El centro de Zabal al área, bien efectuado. La pelota a la pierna derecha, justita del Colo Ramírez. ¿Vale o no vale, VAR? ¿Vale o no vale, VAR? Por ahora vale el gol de Ramírez Nacional. ¡Uno! ¡La luz cero! ¡Leonardo Escudero Leo! Se suele decir que la tercera es la vencida y la tercera llegada de Nacional fue la vencida. Antes lo tuvo en dos ocasiones Nacional, inclusive una el Colo Ramírez de frente al arco prácticamente sin archerio y le erró. En esta vino el envío de la derecha, bien colocado el envío al punto penal. Gana bien la posición del Colo Ramírez y la puntea o la toca frente al portero para poner el uno a cero. En 28 minutos Nacional llega tres veces, de las cuales esta se convierte en gol. Tarjeta amarilla para el técnico Ignacio Payas en el equipo de La Luz. Abre la cuenta, ¿qué más quería el gol? ¿El que más estuvo cerca? ¿El Colo Ramírez? Nacional uno, La Luz cero, Mario Rizomario. Sí, hace minutos atrás le marqué. El Colo hoy ya está picante, estaba cerca de todas las jugadas. Bueno, la tercera es la vencida. Metió ahí un bochazo bárbaro, no ha que hacer el golero de La Luz. ...de Nacional. Óptica Central. Los esperamos en Avenida Sarandí 413, Local 2. Lo mejor en lentes de sol y recetados en distintas variedades y precios. Óptica Central, tu solución visual. Anchita saca mal, le queda Cándido. Cándido tiene para Martínez. Martínez destaca para Cándido. El pase al medio, gol. Otra vez al Colo. ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Se te abrió el arco, Coro! ¡Gol! Gol de Nacional Ramírez, se abrió el arco, colo, segundo gol de Ramírez en el partido, el taco de Martínez, cándido al fondo, el centro del punto penal y el área chica, tocando de pie a la derecha, mandando la pelota al fondo del arco, Ramírez, se te abrió el arco, colo, Nacional 2, la Lucero. Leonardo Escudero León. Hace un buen rato que les venimos diciendo que cada vez que Nacional se aproxima sobre la última zona defensiva de la luz, da la impresión que va a terminar en gol y si no termina en gol, la pelota pasa cerca del córtico. Ahora, incursión por izquierda, gana bien la posición, el hombre de Nacional mete la pelota al corazón del área y aparece el goleador, como le decía hace un papito Mario Rizzo, hoy me parece que puede ser anoté el colo, apareció el colo, toque corto, gol, 2 a 0, gana Nacional bien, de forma más justificada, todo lo que le queda el partido, ya está bien, ya está de mal. Final, 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 final del primer tiempo, Mario Rizzo, 2 a 0, Nacional a una. ¡Qué grande el colo que no me deja pegado! Antes de convertir el primer gol dije, ah, si lo siguen dejando libre, hoy el colo hace un par de goles. Bueno, no solamente hace un par de goles, sino que los hace ahora, en el primer tiempo, o sea, se puede llevar otra pelota para la casa. La realidad de esta apertura marca que hoy Arezzo y el colo Ramírez son los... Ataque Nacional, la tira de Fagundes, sigue Fagundes con la pelota, va a desrematar el arco, tiró de pierna zurda, la tiró la pelota arriba, cerca del ángulo, allí estaba el arquero Méndez, intentó Franco Fagundes a las puertas del área, el remate de pierna zurda, la pelota se elevó, cuando escuchábamos atentamente el comentario de Rizzo Ortiz, desde Barcelona, España, Leo, ¡qué fenómeno el resto! Sí, el gran saludo para Ernesto, antes que nada, Fagundes, una vez más, Nacional se aproxima al área de la luz, y una vez más, da la sensación que puede terminar en gol. Buena jugada a título personal, podríamos decirle, Fagundes, sacó un buen remate, que se fue apenas arriba, Nacional está ahí, en la medida que se le proponga, en cualquier momento mete el tercero. Cinco horas más en España, ¿no? Correcto, una de la matina. Bueno, allí está Ernesto en Barcelona, en España, viéndonos y escuchándonos. ¿Cinco o cuatro? Son cinco horas. ¿Ya cambiaron el horario? Cambió el horario, yo para mí eran cuatro horas, pero acá, si no me lo dice. No, pero ayer, cinco horas dijo que era mi internet. Ah, será, será el horario de verano. Ahí va Nacional, no viene a tirar la pelota a la punta derecha, va para Lozano, Lozano pisa la pelota, toca la pierna zurda hacia el medio, el paso y viene para el Torito Rodríguez, va a Nacional, el Torito tiró un pelotazo largo al setor izquierdo, el paso y viene para Candio, Candio responde al área, va para el colo, el colo dejó para Martínez, Martínez para el colo, penal, 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 penal para Nacional, penal, ninguna duda, penal, tontísimo penal, penal para Nacional, lo bajaron a Martínez dentro del área. Hernández, atrapa, lo bajaron dentro del área Martínez, penal, 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 penal para Nacional, lo remotará el colo, tatán, tatán, buscando el tercero, Leo. Lo dicho, cada vez que Nacional llega, da la sensación que va a convertir, en la medida que Nacional se le proponga, puede llegar el tercero, pelota puesta Martínez dentro del área, se tira el número 8, Viera a barrer, barre penal indiscutido, cuando les doy palo, les doy palo, cuando les digo que estuvo bien, estuvo bien, bien ubicado el árbitro, cobra el penal, va Martínez, seguramente, de no pasar nada extraño, caerá el tercero de Nacional. Tiro penal a favor de Nacional, le va a pegar Martínez, le va a pegar Martínez, Mario Rizzo. Déjame adelantarme algo, si hubiera, si fuera el colo Ramírez, si no me equivoco, sería su tercer hat-trick en este torneo de partida. Sí, señor, tiro penal a favor de Nacional, atención, le va a pegar Martínez, lo mato si le pido ahora, cuando hace que Martínez no hace un gol, ¿no? Tiro penal a favor del equipo de Nacional. ¿Por qué no espera que pate el penal, por lo menos? Le va a pegar Martínez a la pelota. Se cae irá. Atención, le va a pegar Martínez a la pelota. Tiro penal a la fuerte Nacional, 10 minutos al segundo tiempo. Martínez por el gol, va de un lado hacia el otro el arquero Méndez. Tiro penal a la fuerte Nacional, Martínez por el gol. Martínez, gol. 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 Gol de Nacional, gol de Nacional. El manual de cómo se debe rematar un tiro penal. Arquera a un lado, pelota al otro. Nacional, 3. La luz, 0. Nacional pegando duro en su reducto. Martínez para el gol de tiro penal. Nacional, 3. La luz, 0. Leonardo Escudero León. Al finalizar el primer tiempo les decíamos que todo el segundo tiempo seguramente estaba de más porque no le veíamos a la luz uña para Guitarrero. Les venimos diciendo, cada vez que Nacional llega da la impresión que va a terminar en gol. Ahora fue penal, lo ejecutó muy, pero muy bien Martínez, al que le hicieron el penal. Miró a un lado, acomodó la pelota al otro. El arquero no sabe ni en la foto salió siquiera. Gana Nacional 3 a 0. E insisto, a media máquina, sin complicarse demasiado. Nacional gana no bien, súper bien. Y en la medida que se lo proponga, va a encontrar la chance de un gol más. Porque el fondo de la luz es un flan. No sé si con dulce o con crema, pero es un flan. 3 a 0, Nacional Mario Rizomario. Sí señor, al que le cometieron el penal convierte el gol 3 a 0. Esto está más que liquidado. Generoso de todas maneras el colo. ¿Alguna otra va a tener?